Grupo Cipse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento Ni la línea editorial de esta televisora Prolongación Paseo de Montesco Con calle 21 del fraccionamiento campestre Se ha registrado un accidente vial Entre un vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública Y un auto particular Estamos viendo el fuerte impacto que tiene Este automóvil de un costado Donde por fortuna al parecer No hay lesionados Solamente son Los cuantiosos daños que tiene El auto Ya en estos momentos La aseguradora está Iniciando con el levantamiento De la evidencia De este vehículo Con placas del estado de Yucatán ZAE 8392 Según testigos indican Que este automóvil Dio vuelta en Nú Sobre esta calle Cuando pues no está permitido Según indican los señalamientos de tránsito Por lo que pues se impactó Con esta patrulla La unidad 5888 Sin embargo pues ya El peritaje Dirá precisamente Quien tiene la responsabilidad Por lo pronto Continúan estos dos automóviles Sobre Esta Sobre este tramo de prolongación Paseo de Motejo Donde el vehículo particular Está incluso arriba De la De la escarpa Por el fuerte impacto Que recibió Del costado Del copiloto Ya que Dio Según testigos Vuelta en Nú Sobre esta avenida Por un Momento Que se despisó Y no vio Los señalamientos Que lo Prohíben La Secretaría de Seguridad Pública Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Pues está intentando Aligerar Lo que es el tránsito vehicular Para evitar mayores afectaciones Ya que Pues es una avenida Bastante transitada Ha llegado Ha llegado en estos momentos Una ambulancia La Yankee 12 De la Secretaría de Seguridad Pública Quien es La que le va a prestar Los servicios Médicos A la conductora Que todavía se encuentra A bordo del vehículo Los primeros Auxilios Van a ser prestados Por esta ambulancia A la conductora De ese automóvil Para precisamente evaluar Cómo se encuentra Por el fuerte impacto Que recibió Del lado Del copiloto El tráfico El tráfico Está Fluyendo Sin embargo Debido a que tienen Cerrado una parte De este carril Pues se encuentra Congestionado Aunque ya en unos momentos Más estarían Retirando estos vehículos Para Evitar que esto Continúe El paramédico De la Secretaría De Seguridad Pública Ya le hace Las preguntas De rutina A la conductora De este vehículo Quien se encuentra Visualmente Pues Afectada Vemos Que está Nerviosa Como es De esperarse En este tipo De accidentes Por lo que ya llegaron Los paramédicos Para atenderla Al interior De su vehículo De donde no ha descendido Ya que también La puerta Sería Difícil de abrir Pues se encuentra Arriba De la escarpa Pegado A esta A esta palmera Y a este Arriate Por lo que Va a ser atendida Al interior De su vehículo Posteriormente Si así lo requiere Será llevado A un hospital De la ciudad Esto En prolongación Paseo De Montejo A la altura Del cruce Con la calle 21 Del fraccionamiento Campestre Donde Este automóvil Cuando Transitaba Sobre esta avenida Intenta dar vuelta En un punto En un punto Donde no es Permitido Y termina Pues impactándose Con una Patrulla De la Secretaría De Seguridad Pública Dejando Pues este Panorama Estas imágenes Son de mi compañero Jorge Chi Para SN Policiaco Fátima Ramírez Muchacho Ahora en qué problema Te metiste Se le acusa De cómplice A qué se debe Que asististe Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste Te señala Y asegura Que estuviste En el encuentro La bala Sea loco Justo en el centro Y nada